Este domingo en la edición extraordinaria de Reporte Semanal, la única inquilina del penal del Urigancho. Horas de lucha contra el mal de Huntington. Emergencia en el Casimiro Ulloa, el adiós de Alex Broca y el Cid en el Perú, a la vuelta de cada esquina. Cienciano en la cumbre y en las eliminatorias, sufre, peruano sufre. Mujeres de ayer, hoy y siempre. En un año de firmas, pataditas, perreo y de chica latina 2004. Gracias a Helados Donofrio, Boticas BTL. ¿Qué último trago de la noche? Y sea Sal de Andrés. Corta el malestar y sigue tu ritmo. Sal de Andrés, lista al instante para actuar al instante. ¿Sabes qué necesita una mujer moderna? Nosotras sí. En Para Ti encontrarás moda, belleza, salud, decoración, las noches VIP en Lima y muchos temas más que todas las mujeres de hoy debemos saber. Para Ti, una revista hecha solo para ti. Y en esta edición, agéndate con Para Ti, porque te regalamos la Agenda Para Ti 2005. Con datos útiles, directorio telefónico y todo para que te organices todo el año. Despertarte para despertarlos, arreglarte para arreglarlos, esforzarte con gusto para darles gusto. Porque tienes tantas tareas todos los días. Usa Etiquette todos los días para protegerte, para protegerlos. Desodorante Etiquette, una buena costumbre diaria. Para Ti, para tu familia. Este domingo en CineBlues, la antorcha eterna ha sido robada por la poderosa era. La rodeó con un círculo de fuego. Fuego que aniquila la inmortalidad. Recuperarla significará más que un viaje legendario. Un viaje lleno de penurias, riesgos y peligros. La antorcha de Prometeo. ¡Regresa a la cueva! ¡Hércules y el poder del fuego! Por Frecuencia Latina. Terminamos el 2004 con mucho optimismo. Porque Frecuencia Latina es así. Es humor. Es información.